Música Maisa mamuda mamina Música Música Nonite aquela boli, nawa mina n una reta Música Nonitequela boli, nawa mina n una reta Quelшт Comera кор 1918 S� Jiménie Yo, Caro kor banco Yo, Rosa ou Amina Sino muta motika narosa Yo, raza wa mina Ega raza kudanuhangri indi Yo, raza wa mina Menulama raza wa mina Yo, raza wa mina Na gana bisingala mtahangalaka Yo, raza wa mina Yo, raza wa mina Sino muta kudanuhangri indi Anga rosa No ka minga pindapinde Anga pati No ka minga pindapinde Anga luna muna Gana sati wambiri waminatena Wanubata teketela Gana sati wambiri waminatena Mitatitonya Umu kudanuhangri indi Muna sati wambiri waminatena Melo kudanuhangri indi Yo, raza wa mimi Nako la humi raza ndotama Yo, raza wa mimi Nako mati vela ndilo ndotima Yo, raza wa mimi Nako mati lega poto ndopula Yo, raza wa mimi Nako mati lega poto ndorama Yo, raza wa mimi Nako mati vela ndotama